Empató el Levante en la Vuelta al Fútbol aquí en el Ciudad de Valencia. Estamos capitán el día de hoy, un día muy especial, será recordado en futuros años. Pablo, balance del partido, con muchas cosas a analizar, ¿verdad? Sí, bueno, muy emocional el partido por todo lo que ha pasado, por las víctimas de La Habana, por los nuestros que tanto han sufrido. Por lo tanto, queríamos brindarles una victoria, no ha podido ser, un empate he sufrido, pero bueno, seguiremos peleando para que puedan llegar. No sé si ese factor emocional os ha hecho que cueste arrancar un poquito en el primer acto donde al equipo le ha costado ver portería rival. Sí, no hemos estado cómodos en la primera parte, creo que la presión nos ha condicionado mucho, creo que no hemos sabido ajustar bien con sus dos centrales y el pivote, pero bueno, creo que el equipo ha hecho un buen trabajo en la segunda parte, que hemos salido primero a por el empate, no hemos tenido tantas como en otros partidos, pero estoy seguro que llegarán. Especial por todo, especial para ti, 100 partidos oficiales con el Levante Unión Deportiva. Sí, contento por cumplir 100 partidos con esta gente, es una auténtica barbaridad como nos apoyan, como están con nosotros y bueno, pues ojalá sea mucho más. Eso te iba a decir, agradecer a la gente, en un día lo he dicho muy bonito, en especial a la gente que ha venido de las zonas afectadas, de los pueblos afectados, un día que yo creo que se va a quedar para siempre en nuestra memoria. Sí, agradecer que estén con nosotros aquí, que hayan venido, pero sobre todo agradecer al pueblo valenciano, como se ha portado con todos esos pueblos afectados que tanto están sufriendo ahora mismo y la verdad que es un orgullo, nosotros los que somos de fuera, los sentimos como si fuésemos de aquí, valencianos, y que sepan que estamos con ellos. A por más y enhorabuena por esos 100 partidos. Gracias.